hola chicos como es el video? bueno busquen el google de pues el spider-man el multiverso de acros y speeder el spider-man ya viene la película el 2 de junio y ya viene la película pero esperemos en la película de spider-man pero déjame comentarles por favor youtube por favor tome like su capisola tu que chico tu becquera youtube tu becqueras bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós